Me gustaría presentaros a Juan Carlos, ecuatoriano, con 15 años de trabajo por National Geographic Limbdad Expeditions, y hoy nos va a contar cómo limpiar el sensor de una cámara. Estamos a bordo del National Geographic Orion, junto con un gran fotógrafo como es Quique Calvo. Me imagino que muchos de ustedes lo siguen y lo conocen. Esta cámara ha sido utilizada en muchos viajes impresionantes, como en la Antártida, acá en Sudamérica, en las Islas Galápagos, y durante todo ese tiempo se ha cambiado de lentes muchas veces, no se ha limpiado el sensor, nunca, nunca. Bueno, los equipos que necesitamos son, primeramente, tienes que tener una cámara. Segundo, unos equipos bastante sencillos con los que vamos a hacer la limpieza de este sensor. Por ejemplo, necesitas esta bomba de aire, que es la que va a soplar todas estas partículas de polvo que se encuentran en el mismo. En caso que no nos funcione, que no sea suficiente esta bombilla, vamos a utilizar también una pluma de limpieza de sensor. Pero, ¿cómo nos damos cuenta que tenemos partículas de polvo en el sensor? Para eso necesitamos una lupa. Ok, primero vamos a proceder a sacar el lente de la cámara. El objetivo es sacar la partícula de polvo que ya le hemos visto. Entonces, si acercamos aquí, cerca del lente de la cámara, muy posiblemente se lo va a ver. Eso tenemos que sacar para que no nos cause dificultades mientras tomamos fotografía. Ya hemos detectado la partícula de polvo, entonces tenemos la bomba de aire, y vamos a soplar para ver si la eliminamos, y vamos a proceder a hacerlo de esta forma, con fuerza. Muchas de las partículas que se pegan al sensor, en ocasiones no son vistas a simple vista. Para eso necesitamos una tercera herramienta, que es una lupa de sensores. Viene en una cajita así, bastante elegante. Si abrimos, vamos a ver qué viene aquí, y ahí está. La podemos ver. Tiene unos poquitos LED, que nos va a dar una luz muy buena, potente, para ver cuál es el problema que tenemos allí, o cuántas partículas tenemos de polvo. En este momento, con la lupa en mano, vamos a detectar las partículas que se encuentran allí. Si has trabajado bastante con tu cámara, has cambiado muchas veces de lente, entonces ciertamente tienes que revisar ese sensor. Botón de encendido, baterías instaladas, y vamos a proceder a mirar hacia adentro. ¡Uh! Ahí están, hay demasiadas, tenemos que limpiarlo. Si se fijan, allí están las partículas de polvo, y eso nos está afectando el trabajo. Vamos a sacarlas a todas. Con la lupa hemos detectado algunas partículas de polvo, y también restos de humedad, entonces vamos a limpiarlas. Tenemos ya la pluma para limpieza de sensores, y vamos a proceder de esta forma, sin aplicar presión, por supuesto. Vamos a buscar una esquina, vamos a sentarla allí, y vamos a hacer barridos verticales. De esta forma, no vamos a pasar demasiadas veces la pluma de sensores para no producir rayaduras. Y ahora, vamos a utilizar la bomba de aire. Vamos a ver si las hemos eliminado en el primer intento. Ya, muchas se fueron, pero algunas continúan allí, entonces vamos a hacer un segundo barrido. Si el primero fue vertical, este va a ser horizontal. Ya pueden ver estos hermosos detalles de este sensor. Por supuesto, es una cámara Sony. Es una de las mejores cámaras en el mercado. Y tenemos que sacar buenos resultados en los próximos días. Vamos a sopletear otra vez. Vamos a ver qué ha pasado. Lo hemos conseguido. Nos ha tomado bastante tiempo, unos 15 minutos más o menos. Algunas manchas estaban bien pegadas, pero en este momento lo hemos logrado. Está limpio, así que Quique puede salir otra vez al campo y continuar fotografiando. Ahora Quique tiene su lente listo. Hasta luego. 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 Hasta luego.